Chachos ya me voy, ya, ya estoy cansado, tengo hambre, entonces quiero hacer más cosas pendientes saliendo al vial, estoy lleno muy blanco, ya, ahí van bajando poco a poco, uy, hartas hartas, van bajando, ya, ahí está que más fea, vela, 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 una, dos, tres, vamos, una otra ya, esperemos que baje la otra, vamos, que me deslizo, esta vallita acá más fea, por lo que hay piedra suelta, esperemos la que baja ahí, esperemos, o le díselo, es que mola virgen, ¿no? vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.